Para que la bailen allá en mi San Pablo, Letitlán, Puebla Entregó mi corazón, destrozado y sediento, regaló con mucho amor, a cambio él te dará Hermosas flores en tu jardín, regaló siempre con la verdad Verás que siempre habrá un rosal y primavera en tu invierno Te entrego mi vida, lo único que tengo, no me quedo con nada Mi humilde corazón te lo doy, a ti quiero que lo llenes de amor Con cariño para mi público Muchas gracias No le falles por favor, yo lo conozco muy bien Solo sabe dar amor, no juegues con él jamás Solo te pido, ayúdalo a levantarse una vez más Y te aseguro, agradecerás, y toda la vida serás feliz Te entrego mi vida, lo único que tengo, no me quedo con nada Mi humilde corazón te lo doy, a ti quiero que lo llenes de amor De amor, de amor Gracias por ver el día, mi humilde corazón te lo doy, a ti quiero que lo llenes de amor Toda la vida, lo único que tengo, no me quedo con nada Mi humilde corazón te lo doy, a ti quiero que lo llenes de amor Gracias.